Ya que llegamos al sueño de Anais, que es cuando las cosas se tuercen un poco. En el sueño, se ve a Anais con su muñeca, donde ambas cambian papeles, Daisy es ahora su dueña, y la maltrata hasta el punto de destruirla, ahogándola, golpeándola y amarrándola. La cosa llega, hasta el punto que Anais le pide que se detenga, pero al terminar el sueño, se revela que en realidad quien estaba soñando era la muñeca. Ese era mi sueño. Gracias. Gracias. Gracias.